Música Toda la competencia de aprender a aprender, toda la capacidad de esfuerzo, liberación de la agresividad, de la energía que tenemos a ciertas edades, pues todo eso intentamos que la clase de educación física sea un motor para canalizarlo y para aprovecharnos de ello. Son muchos, como veis en este caso estamos haciendo balonmano, estamos haciendo hockey y baloncesto, vemos fútbol, vemos deportes que son más habituales en los niños y deportes nuevos que no se ven tanto, como digo en otras ocasiones no son deportes, son juegos que trabajan distintos objetivos. Nosotros en secundaria de bachillerato solemos trabajar en los primeros cursos una iniciación deportiva y a medida que vamos avanzando hacemos un perfeccionamiento hasta llegar a bachillerato. Entonces tenemos deportes de equipo, que son voleibol, que son hockey, floorball, tenemos badminton, tenemos también deportes que no son tan conocidos, pero que sí se pueden adaptar, juegos de palas. Por suerte o por desgracia vivimos en un entorno muy visual, muy publicitario y la televisión arrastra y manda lo que manda, que son los deportes de masas. Esos deportes de masas son el fútbol principalmente y el baloncesto. Luego tienes que analizar un poquito también la ciudad en la que vives. Tenemos una avenida de chicas, que es un equipo potente, tenemos el CB Tornes, tenemos el Balomano Salamanca... Entonces son deportes un poquito más conocidos y donde todos quieren ser Ronaldo, todos quieren ser Benzema, todos quieren ser... Yo creo que visiblemente están más en el mundo que tenemos ahora mismo y ahora cuando pones la tele lo que ves habitualmente en las noticias son cosas relacionadas con fútbol, con baloncesto o deportes que socialmente se ven más. Pero es cierto que cuando yo trabajo con ellos, en el caso del Balomano por ejemplo, es un deporte que ven bastante asequible, que es fácil de practicar en todas las edades y les suele gustar mucho. Lo que pasa que yo creo que fuera no lo conocen porque se practica menos. Yo jugaba fútbol de pequeño y cada vez lo veo como algo más negativo precisamente por lo que ven en la televisión. He puesto el ejemplo del fútbol porque es verdad que es lo más visible. Yo creo que cuando son tan pequeños precisamente lo que tienen que recoger es la deportividad, el trabajo en equipo, el respeto de las normas y al compañero y no muchas cosas que a lo mejor precisamente luego en redes sociales o en televisiones tienen más visibilidad y ellos tienden a imitar. Al final el engaño al árbitro para sacar un beneficio o algo así va en contra precisamente de lo que se trabaja aquí. Yo creo que la diferencia entre lo que vemos en la tele y lo que tenemos aquí es que esto es un ambiente educativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!